¡Venga pa' acá! ¡No! ¡Vamos a flotar! ¡Tiremos la aventura! ¡Oh! ¡Si falo pa' parece que tú estás dura! ¡Bruh! ¡Toma! ¡Tú sí! ¡Gasta la plata con un paso! ¡Oh! ¡Soy y acá! ¡Fumo! ¡Mete! ¡Mata! ¡Y no se atrapa! ¡Pasi la mami! ¡Eso se trata! ¡Qué guay! ¡Si tú eres mi gata! ¡Ah! ¡Gotamos la plata! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!